¡Suscríbete! 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 Estamos demostrando con números que el Perú está creciendo. ¡Se debemos atacar! Y ese es el camino por el cual debemos de seguir. ¡Suscríbete! 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 ¡Absoluta! Tras semanas de indiferencia de las autoridades, el pueblo despertó frente a un gobierno que ha demostrado su absoluta incapacidad para frenar la ola de violencia que golpea a nuestro país. Extorsión en el Perú. Cada 24 minutos se presenta una denuncia ante la policía. Yo tenía que cerrar una tienda de eventos en la avenida Perú porque nos extorsionan. 5 mil soles mensuales, ¿de dónde le voy a pagar? Y la policía no hace nada. Y cuando yo iba a denunciar me han dicho, ¿pero quién te extorsiona? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo voy a saber yo el nombre del extorsionador? Preocupante aumento de las extorsiones en el Perú. En 5 años, las denuncias se sextuplicaron. ¡Abajo la delincuencia! Realidad que sumerge en el terror a las MIPES que se ven obligadas a pagar cupos por su tranquilidad. Mucho problema, pero yo también tengo miedo que no pase nada malo, no me estén pidiendo los cupos porque yo por la justa también trabajo. ¿Sabe de algún caso cerca de esta zona? Ya he escuchado por las flores, por ahí. ¿Qué piden cupos? ¿Cuántos harían pidiendo? Están pidiendo diario 10 soles. ¿A los puestos? ¿A los comerciantes? ¿A los pequeños negociantes? Pequeños, que venden quino, que venden a cositas, pues. El horror es evidente en la población, pues el estado de emergencia ha mostrado ser ineficiente. Mientras el gobierno de Dina Boluarte insiste en otra realidad lejana a lo que se observa todos los días. Y los resultados que nosotros tenemos son absolutamente positivos. Se lo han matado el día 29 de febrero a mi sobrino por robarle un celular. ¿Qué vamos a esperar, señorita? Necesitamos que este gobierno inútil, porque es un gobierno inútil. No hace nada. ¿Qué leyes han creado? Leyes a favor de los delincuentes. La gestión de cirugías Boluarte parece haberse quedado sin ideas para frenar la devastadora ola de asesinatos y extorsiones. Lo que ha sido definido en la prensa norteamericana como una barbaridad. Dina Boluarte es la presidenta más impopular del mundo. Según The Intercept, reconocida revista estadounidense. El rechazo en su contra es un grito que se escucha en cada rincón del país, lo que se vio reflejado en todo tipo de carteles. El único cambio que tuvo mi Perú. Dina, me das rabia. La inacción de las autoridades es vergonzosa. Claro ejemplo es el crimen de un mototaxista en pleno paro nacional. El cargo le quedó muy grande a Dina Boluarte. No somos politiqueros. Situación que para el ministro del interior no debería alarmarnos al compararnos con otros países. Increíble. Claro ejemplo de que estamos solos en una guerra que va ganando el crimen organizado. ¡Viva el poder nacional! ¡Viva! ¡Viva el poder nacional! ¡Viva! Nosotros estamos apoyando. Venimos de un centro, de un mercado de abastos. Muchas personas hemos sido también, si no soy yo, han sido nuestros familiares, amistades, víctimas de extorsión. Poderos, transportistas, comerciantes, ferreteros y amas de casa, entre otros gremios, se unieron para exigir medidas drásticas en un ambiente cargado de incertidumbre. Con cacerolazos resonando en plena marcha, quema de llantas y ataques a buses de transporte público. ¡Se acabó el paseo! ¡Se acabó el paseo! Todos estamos haciendo una cosa, mi barrio. A la firme. Todos estamos... Todos, todos, todos. Terrible realidad que no es ajena a nadie, aunque los corredores, la línea 1 del Metro de Lima y el Metropolitano continuaron operando. Sin embargo, ¿qué podría revelar la indiferencia de sus conductores ante esta situación? Yo como transportista, como un conductor, yo estaría apoyándome a veces por la empresa también. No puedo parar este trabajo, ¿no? Que la empresa, nosotros nos obligan a trabajar. Si nosotros faltaban nuestras cuentas, nuestro sueldo, por ese motivo que nosotros trabajamos, ¿no? Cada relato de los manifestantes revela que se vive en un país donde la injusticia se respira en todas partes. Por un celular lo mataron. Cuando voy a la policía me dice, espérese señora, ya se va a resolver en dos o tres años. ¿Para qué usted quiere tan rápido? Si tu hijo ya está muerto, ¿acaso lo vas a revivir a tu hijo? Lo único que quiero es una paz, para poder sacar a mi hija a un parque, para poder llevarla a un centro de recreación, porque ya me da miedo ir a un restaurante. La tengo en mi casa, encerrada en cuatro paredes. Eso me da cólera, que mi país se va desangrando y los representantes no hacen nada. Por otro lado, las redes sociales se llenaron de imágenes de las represiones policiales registradas en el paro. ¿Pero cómo es posible que esté usted reprimiendo a la gente? Por supuesto. Señor, vaya usted a Lima, allá a otro sitio, allá. ¿Quién te cuida a ti? ¿Quién te cuida a ti cuando hay una situación? ¿Quién te cuida? Que el gobierno de la presidenta Ina Boluarte garantiza de manera absoluta el derecho a la protesta. Otro video muestra cómo un grupo de efectivos se ensaña contra un manifestante al arrancarle de las manos su bandera, la misma con la que salió para unirse a la movilización. Un sinfín de situaciones que motivó al monstruo textil de Gamarra a dar una advertencia. La larga espera y la paciencia que quiere la presidenta que le tengamos, la paciencia que le hemos tenido los empresarios de Gamarra nos ha dado como resultado el 10% de nuestros empresarios extorsionados. Nosotros los de Gamarra no vamos a esperar que un victoriano, que un gamarrino más, muera por esta situación a esperarle la paciencia a la señora presidenta. La música también estuvo presente en medio del tenso momento de la mano de Cachuca, junto al grupo Los Mojarras, que hicieron vibrar a los asistentes con su triciclo Perú. Acto que fue aplaudido y en la que todos corearon en señal de rechazo al actual gobierno. Al final del día, el gremio de transportistas exige la vacancia de Dina Boluarte. Nosotros venimos por la vía, todos los días nos roban, nos asaltan, nos matan y nadie hace nada. Y hemos marchado porque es una protesta, un grito, un clamor del pueblo. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy es jueves 24 de octubre. Y ha llegado el momento de que empiece el show. ¡Bienvenido! ¡Arriba el ánimo! ¡Me encanta que nos acompañe hoy jueves viernes, chicos! ¡Ya ha calentado a botones para el fin de semana! ¡Eto! ¡Luz de Trabajo y el más churro de la televisión peruana! ¡Esta es la actitud! ¡Vamos, fútbol! ¡Arriba el ánimo! ¡Pero no gana! ¡A vibrar alto! ¡Ya se canta con una pastilla! ¡Como del loco a los que están locos! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Vamos, Perú! ¡Requen! ¡Gracias por elegirnos como todos los días por el aire de Willard Televisión! ¡Tú que estás en Estados Unidos, en Francia, España, Italia, Alemania, Inglaterra, Australia, Corea, China, Tailandia, Argentina, México, Tarapoto, Iquitos, Arequipa, Trujillo, Piura, Cusco, Puerto Maldonado! ¡Y de dónde más se cuentan que nos venguen! ¡Chimbote, Mongegua, Bucalpa! ¡Aquí está la gente de Salamanca, La Bolina, Barranco, Miraflores, San Isidro! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Autos, aviones, trenes, hospitales, a salir más fortalecidos ahí, llenos de salud, el optimismo, siempre tu energía a tope! ¡Del trabajo, la universidad, aeropuertos, en donde quiera que estén! ¡Bienvenidos a todos! ¡Bienvenidos a todos! Por lejos, ¿no? Por goleada y pateadura, cuando aparece Milet, porque es una bomba, estamos todos claros y de acuerdo en eso, ¿no? Te puede gustar más o menos, pero es una... Es guapa, vamos a ser guapa universal. Universal, una guapura universal. ¿Qué es esto? ¿Tu almuerzo? No. ¡Ah! ¡Una billeta! ¡No, no, no, no! Es que tenía un cuchillo dentro de un buen tenedor. ¡Ay, ay, ay! Eso sí, ahí estaba. De la causa, de la causa que te estás comiendo. ¡Qué rica! Ya sabe la pinta que tiene. Bueno, pero entonces, tú ves ahí una Milet intentando callar bocas. ¿Lo consiguió a través del canto? Tengo mis dudas, ¿no? Pero... Pero no cantó mal. Pero lo que... No cantó mal. O sea, fue algo así en vivo, o sea, no, 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 que había música de fondo. No es su fuerte. Eso sí, en eso estoy de acuerdo. Ella baila bien. Bueno, qué horrible. Hay veces que sí ha cantado horrible. Hay veces que se ha cantado... Ha desentonado. Ha desentonado. No es que tiene fea voz, sino que ha desafinado. Eso sí, ¿no? Hay varias oportunidades. Ella, que de repente ha llegado en algún momento controlada, ¿no? A una potencia de su voz. Tiene bonito timbre de voz. Mostrar eso y ¡uy! Se le vuela la cometa. Claro. O sea, yo si fuese ella no me dedicaría profesionalmente a la cantada. Ahí por ahí no iría. Pero en cambio, si la ves hacer sus devoluciones, si la ves como jurado, si la ves como le entra al juego y como, digamos, se desliza sobre la ola que le toca, no lo hace mal. No, no lo hace mal. Mejor que muchas que además, pues, digamos que no son tan bonitas de ver. No, la verdad que a mí me parece que Milet está haciendo un buen papel dentro del programa. Lo que sí tengo entendido es que el programa no tiene muy buen nivel de audiencia. Bueno, es un formato que lo está asumiendo una nueva presentadora, que antes lo hacía Tinelli. Es un canal que en la noche, pues, tiene una gran competencia de antenas más potentes y digamos que... Ya, pero igual, igual acuérdate que tampoco le fue muy bien el programa en el bailando. ¿Cuánto están haciendo? Tenemos que tener las cifras para poder decir y ver las de su competencia. A ver, versus, en ese horario, cómo se manejan, las vamos a pedir y las vamos a compartir para ver realmente cuánto es la diferencia y qué sé yo. Es una sumatoria de cosas cuando le va bien a un programa, no es solamente la participación de alguien. Y más en eso. En este programa yo creo que, o sea, no se ve mucho talento. No me refiero a las conducciones, sino a los que participan. Me da esa sensación. Me da la sensación como que han elegido los participantes solamente para que armen el quilombo, como dicen ellos. Como la novia del Tirri. Como la novia del Tirri. Y el Tirri, el primo de Tinelli, habla de esta pelea de Mimi, su novia, y Milet, la novia de su hermano, su compinche, su mejor amigo, su brazo derecho. Y muchas veces el izquierdo también. Mira. Ahí está el motivo por el cual muchas personas en un primer momento, incluyéndome, decíamos, ya no sabemos si ese amor es tan real como dicen. Si el reality ni siquiera ha empezado. Y este Tirri a cada rato promocionando que el 8 de enero que sale por Amazon Prime iban a ver la pelea que hubo desde el inicio y no sé qué. Ya. Si Marcelo y Milet hubiesen terminado en este tiempo, ¿qué iba a pasar con ese reality de Amazon Prime? Para mí que están firmando un contrato pobre de ti que te separe porque te cae una muta. Tienen que aparentar públicamente, tienen que seguir la dinámica de lo establecido para la expectativa, para la promoción. Todo eso tiene muchas cláusulas. Y el que va a ir hablando. No crean que es así nomás. Pero tiene razón. Nosotros nos sentamos, le damos al play y vemos el producto terminado. Pero para lograr eso hay todo un trabajo de logística de detrás. Y más si es un reality. O sea, me parece bien de parte de la empresa. Todo es money, money. Plata, plata. Cash, 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 cash. No. Se busca el entretenimiento y jalar audiencia a rastre popular, pero sobre todo ganar dinero, ¿no? Con lo que se venda, con la expectativa, con lo que genere. ¿No te parece raro que tú? No para lo mismo que trabajas tú que nos estás viendo, ¿no? Para ganar dinero, por amor al arte y por vocación algunas cosas. Pero el resto hay que pagar las facturas. Entonces toda la inversión que hay ahí se tiene que justificar. Imagínate que trasciendan los problemas o trascienda... Ahora, yo no creo que si usted... Ya, papelito, cállate, ¿ah? Si vieras cómo se aman, parecen dos chibolos. ¿Qué es este papelito? Ese es más sobón, eres papelito. Si vieras cómo se aman. Parece servilleta, no papelito. Parecen dos chibolos. Es muy lindo cómo se llevan. Ya, papelito, ya. Oye, pero papelito es siempre cercano a ellos. Lo llevan ahí. ¿Y qué le va a decir si él es el que la llevó a Milet? Si es todo mentira, ¿me va a decir? Se hace el otro ososo. A ver, papelito, ¿qué tienes que decir a eso? ¿Qué tienes que decir a eso? ¿Qué tienes que decir a papelito, a ver? Es que ya estás tardando, papelito, dale, dale, dale. ¿Qué, estábamos? No, no, pero no pongas así para que después por encima. ¿Por qué? ¿Quieres este...? Es que no, si me está viendo. Ahora, tu cara, no te reconoce. Ya, ya, ya. Te lo diría, sí, me lo vas a decir, ya, papelito. ¿Qué más dice? Te lo diría. Te lo diría si no fuera verdad. ¡Oh! Y nosotros, y la pregunta es, ¿te creeríamos? A ver, papelito, no se chula. Ahora, a ver, a ver, una cosa. Puede ser verdad, pero también está el lugar. No, imagínate qué pasa. Sí, puede ser que sí siga, no estoy diciendo que no. Escúchame, la doña Marta, yo te quiero decir una cosa. Ya. Voy a cometer una infidencia. No sé si es una infidencia, porque ella no me pidió que le guardara el secreto, pero bueno. Ah, sí te lo ha contado a ti para que lo cuente. Cuando terminó el programa, doña Marta, tú te fuiste, pero en quinta, ¿no? Y yo me quedé un rato acá, ¿no? Ya. Ah, qué sé yo. Y vino doña Marta y me dijo, mira, Rodrigo, te voy a enseñar esto. Sacó su teléfono y me hizo oír los audios que ella se mandaba con Marcelo Tinelli. Ya, ¿y qué tiene? Donde Marcelo le decía, no, porque le decía, este, mira, no quiero ser una suegra pesada. ¡No! Pero estas cosas que perjudican y lo que se está diciendo, no sé. Y Marcelo le respondía, no, señora suegra, no suegirita, yo lo oía, yo lo oí. Y que Marcelo sabía, ah, cuando, mándame en esto para que le hagas creer a Rodrigo cuando me acerque a él y todo el show este. No creo, ¿no? O sea, se veía una conversación de una pareja con la suegra cotidiana. No que están actuando para Amazon Prime. Ya, pero tú crees que si, a ver, Rodrigo, tú crees que si de verdad esa relación no fuese una relación sólida, vas a ver todo el mundo, la mamá, todos, 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 tienen que, han firmado contrato. No, pero a ver, se notaba un trato de Marcelo hacia ahí, de ella, como bien cercano, ah. Yo no estoy diciendo que no, ah. Es lo que yo percibí también. No estoy diciendo que no. Yo he percibido cosas con los años que, uy, me han desvanecido. Pero dígame, ¿ustedes creen que si de verdad ellos quisieran terminar en todo este tiempo, lo iban a hacer teniendo un reality de Amazon Prime a puertas? No. Entonces, por más que sea, va a quedar siempre la duda. Sí, sí, no, no. Va a quedar siempre la duda. Sí, y además que justo ahora, cuando diga lo de la pelea de mi LED con Mimi. Miren, miren. Miren, y ya va a salir el 8, el 8. O sea, un poco que yo... Todos están remando a lo mismo. Si mi, si mi, la persona que más me llevo, si mi mejor amigo, si mi hermana, qué sé. A ver, Gigi, tú. Y nos llevamos... Se llevan pésimo nuestros novios. Ya. Imagínate. ¿Ya? Sí. ¿Qué pasa? Supuestamente. Ya. Sí, supuesto. ¿Que se llevan mal? Porque no, nunca se llevan mal, ¿no? Nuestros novios. No. No, no. ¿Tú crees que yo iba a caer, no? No, 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 no te lo decía para caer. Estaba tratando de hacer memoria. Pero ya nos olvidamos hasta de esos novios. ¿Para qué hablar? Si se llevan viejo o mal. Ah, ya sé que me hablo. Pero sí, pero no, no, nunca veo, no, no veo. Pero imagínate que se lleven mal. ¿Tú crees que yo no voy a estar más preocupado, o bueno, preocupado no, o intentando que las cosas pues marchen bien? Porque qué incómodo, no es obligatorio, pero que sería mucho más fácil que todo bien. Sí, con la gente de tu entorno. No, ya, tengo la suerte y porque de manera natural que tú y Salvatore se adoren, pero imagínate que eso no pase. Yo no voy a estar preocupado, ah, y cuando se peleen mañana, o sea, de ninguna manera. Estaría eso trabajando de manera muy interna y tratando de solucionarlo y que eso trascienda, si es posible, lo menos posible o nada, ¿no? Pero esta gente se maneja raro, pues, ¿no? Por eso digo que todo queda en la duda. O sea, de todas maneras hay un contrato de por medio. Yo estoy segurísima que han firmado para no terminar, aunque sea verdad y se amen y todo. Porque si no, ¿cuál es el chiste? O sea, ¿dónde está el mani mani del Amazon Prime? Si todo, cuando veas, decías, pues si ya no estás, si tú eres mentira, si no sé qué, si se odian, si miren lo que pasó. Mira, si en enero ellos dan por culminada la relación, nos vieron la cara todos. Bueno, van a esperar a febrero para no hacer la noche. Sí, aunque sea, ¿no? Porque es diciembre, es diciembre y tampoco creas que sea. Ocho, ¿dijo? ¿Ocho de qué? Enero, lo repitió 20 veces. El ocho de enero. No iba a ser a fin de este año, ¿no? Pero no iba a ser diciembre. Me están moviendo. Primero iba a ser agosto, después de diciembre. Necesitan más publicidad. Ya, entonces que se iban a deshacer de Milet y Milet y Milet y Milet y Milet. A ver, papelito, ¿qué tiene que decir a esto? A ver, sí, de mi papelito. Bueno, ahora está recomendación para ti. Aprovecha el cierre puertas de la corazón solo por hoy. Llévate un televisor Hisense Ultra HD de 65 pulgadas por solo. 1,499 soles con cualquier medio de pago. Así como lo oyes, 65 pulgadas por solo. 1,499 soles. Tremenda promo, además. Llévalo con servicios de instalación más rack fijo por solo. 139 soles más en la Curaçao. Tú elige por dónde comprar. Ingresa a lacuraçao.be. Visita tu tienda más cercana o descarga el app de la Curaçao y encuentra ofertas exclusivas para ti. ¿Qué esperas? Aprovecha el cierre puertas de la Curaçao. Muchísimas gracias, la Curaçao. Gracias, la Curaçao. Y lo que vamos a ver ahora puede parecer ciencia ficción, puede parecer una humorada, puede parecer un meme. Porque nadie puede, en su sano juicio, en sus cinco sentidos, bueno ya, en cuatro, o en tres, ya dos ya. Pero qué cosa va a salir. Hacer lo que Ethel ha hecho. Ella, en un afán de querer congraciarse contigo, ha cometido un sincericidio. Es decir, nos está contando a todos que la Ethel que nosotros vemos de lunes a viernes en su programa América Hoy es un producto prefabricado para llegar a un tipo de mamitas. Porque ella, en realidad, es bastante más liberal. Mírala. Sus opiniones son falsas. Es decir, nos está confesando a todos que ellos son un producto prefabricado por la productora a la cual pertenece. Es decir, yo soy una persona más liberal y todo esto, pero soy la Ethel de la mamá, pues. Pero si son opiniones. O sea, le han dicho, le han dicho, Ethel, Ethel, así como tu mami va a las ceñitos, tú tienes que ir a las señoras. ¿Cómo son las señoras? Las señoras de tu horario son conservadoras. Las señoras de tu horario quieren identificarse con alguien que no tenga comentarios liberales. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Quiero ganar? Sí. Mi mamá me ha dicho que tengo que ser así. Sí. De eso llena su canasta hace 30 años. Es decir, sin menospreciar, sin disminuir lo profesional que es Gisela, ¿no? Porque Gisela es una presentadora que tiene 30 años manteniéndose, una productora que ha presentado formatos exitosos. Y la veo también una persona que nos guste o no su forma de conducirse a cámara, que a mí lo que me da hecha un poco para atrás es ese doble discurso de evidente, ¿no? Ese faricelismo del que siempre hablamos, su madre es una mujer de televisión indiscutible y una persona de las más importantes de la televisión peruana, ¿no? Eso sin duda. Pero hay ahí un doble discurso, hay un doble discurso que todos nos damos cuenta de ella y que ella no disimula y que es parte de su personaje. Se lo perdona porque la vez que siempre es así y tiene más carisma que otra cosa y te da risa y te termina ya... Y su programa ella no opina. Exacto. Ella no opina. Pero que su hija nos cuente que está siendo un producto ya prefabricado, digitado y que cada uno asume un rol para que el ama de casa se identifique, creo que es una conversión de producción esa o lo que quieres conseguir, no entiendo. Pero le estás contando a la gente lo hipócrita que puedes llegar a ser. Es una novedad, ninguna. Es precisamente el faricelismo del que siempre hablamos. Pero dicho de tu boca suena hilarantemente conmovedor. Y además, Etel, te quiero hacer recordar que mamás ya son muchas mujeres en el Perú que tienen más de 30 años, ¿no? Pero en esa generación de 30, 40 y de 40, 50, ya hoy por hoy tienen mentalidad más abierta de las señoras, pues, de nuestras mamás, ¿no? Incluyendo. Entonces tampoco es que hay que encasillarse en un tipo de mamá. O sea, Etel tiene que tener 45 años, 44, no sé. Y mamás también son de 35 años. ¿Y tú crees que la mamá de 35 años hoy por hoy no tenga una mentalidad abierta y hay que fingir hacerme la conservadora para caerles bien? Yo creo que esto es una obra de Gisela. Gisela, a la hora de trabajar, es muy cuadriculada, muy meticulosa, muy de conseguir un equipo que te diga cuál es tu grupo objetivo. Pero cuando es opinión... Todas las aristas. Entonces, seguramente... Además, también es una persona que está constantemente viajando, tratando de tener más conocimientos, de más formatos, de ver de qué se alimenta la televisión. Es una persona que está en constante búsqueda de ver de qué manera en su producto lo refleja. Entonces, a la hija le debe haber metido... Y qué referente tiene Etel si no es su madre. Y además, un referente de éxito. Entonces, ¿qué va a hacer si la madre le dice que eso funciona? Si la madre ya ha visto lo que ha hecho toda la vida y ella siempre ha estado ahí. Pero para decir públicamente, de verdad, yo en amor y fuego, no, no, yo me hago la loca. Porque yo en la vida real soy súper así, tranquilita, tímida, y no habla, y no pienso así. En realidad, tengo ganas de decirle a Rodrigo tal cosa y no se la digo porque ya nos hemos dicho que acá tenemos que ser así. O sea, tú di una cosa y yo digo otra. Ellos tienen paneles cuando invitan, opinan ellos cuando invitan a, ¿cómo se llama? A las doctoras, a la doctora que siempre va a todos, especialistas, psicólogos. Entonces, ¿ella lo que opina o no es lo que opina? Si no es el papel que le toca hacer. Ah, tipo, no, a mí no me parece que se casen, no sé, vírgenes. No se estoy inventando. Y ella... Pero puede ser. Ella te está diciendo que ella es liberal pero que no lo piensa. Que solamente lo dice para que encajar con la mamá. ¿Cómo dice? La etel de... Y sus llantos, entonces, me hizo mentira. ¿Qué quiere decir con la etel de la mamá, pues? Quiero ver esa parte, por favor. Si la mamá se hace... Es un ingrediente. Cuando hago un personaje, soy mi somente, un cuerpo que toma la vida de otra persona. Y lo mismo pasa en América hoy. ¿Por qué? Yo tomo el rol de etel, de ser la etel de la mamá, pues, ¿no? Un poquito... Un poquito clásico, eso. Ayúdenme, ayúdenme. Ayúdenme, ayúdenme. Ayúdenme, ayúdenme. Por favor, ¿qué acabas de decir? ¿Qué acabas de confesar? Bueno, lo que ya sabíamos, ¿no? Bueno, es que justamente es por eso que... Es una faricelita, es una faricelita. Ahí está. ¡Qué fuerte! Confirmado. Ella misma se acaba de bautizar, pero mejor dicho, de confirmar, porque ya la habíamos bautizado hace tiempo. ¡Qué fuerte, ¿verdad? Ay, ay, ay. Bueno, mire lo que pasó con ese hombre en tu pantalla. Uy, si miras los ángeles de la guarda que tengo yo. Son verdaderos ángeles de la guarda. Patallón. Uy, no, no es un patallón, pero... Tienen pez. Lo que tienen que ser, sí. Bueno, y ahora, César Acuña, César Acuña. ¿A qué hora trabajas? Lo preguntamos todos. Y ya el pueblo se hartó. Y te lo hace saber, mira. Y es que los norteños de la región de la libertad ya no soportan la tremenda ostra de Acuña, quien en lo que va del año ha salido del Perú 42 días de vacaciones. No, es que aquí son los descarados, se ríen, desgraciados, mal hombres. Pero te vas a ir al infierno, vas a ver. Los norteños están indignados por la indiferencia de Acuña, que sabiendo que su pueblo se desangra, se vacila por el millonario Emirato de Abu Dhabi. Con esta túnica, como si fuera un jeque árabe. En lo que va del año, ya van casi 100 asesinatos debido a la delincuencia en la libertad. Y en el año 2023, los norteños lloraron más de 300 muertos por el mismo flagelo. Y como le dijeron los trujillanos, el gobierno regional no hace nada. No hace nada, no hace engaña, es mentiroso. Años tras años siguen así. Y le dan todas las plantas del pueblo que se lo come y se pasea en buen avión. Y entre nosotros, la vinamos. ¿Cómo no se van a indignar? Si para colmo, cuando un peruano lo encara en el avión y le dice sus cuatro cosas, César Acuña se muestra sarcástico. ¡Con él no es! ¡Gracias! ¿Qué tal, carejeve? Lo peor de todo es que cuando intentó justificar sus viajes, la terminó de cacarear todita. Yo no soy el responsable de pedirme los 30 días seguidos. ¿Cómo no se van a indignar los liberteños? Si este caretroncaso, en lo que va del año, se fue de vacaciones en tres oportunidades. Primero, del 24 de mayo al 1 de junio. Dos meses después, se tomó un break en fiestas patrias, desde el 28 de julio hasta el 8 de agosto. Y en este mes, decidió relajarse desde el 4 de octubre hasta el 13 de octubre. Y para colmo, ya tiene programado su cuarto viaje de vacaciones, desde el 11 de diciembre hasta el 19 del mismo mes. Que alguien le diga a César Acuña que la libertad es la segunda región, con más denuncias por extorsión en el Perú. Pero claro, para él, primero, sus vacaciones como cancha. Yo no hay un trabajador público, servidor público. Tengo el derecho de canchar. ¿Qué se puede esperar de este personaje? Que para sumar sus vacaciones del año, es todo un matemático. Pero en su gestión, no puede sumar con exactitud el número de los patrulleros en su región. ¡Claro! Segurito que su viaje al Medio Oriente, lo ha motivado para darse una vuelta por Hawái, en diciembre próximo, para disfrutar de sus últimos días de vacaciones, en lo que va del año. Seguro que Dios ha dispuesto que el día tengamos en el campo al gerente de Hawái. Hawái. ¡Huahuay! Este caretabla es tan fresco que no le importa que lo destruyan, que se burlen en su propia cara. En 15 días o en 20 días nada más, se ha pescado más de mil millones. Mil, perdón. Sí, mil, mil. Un mil... Ah, ya estoy igual que usted. Mil millones. Y todavía aplaude. Y todavía aplaude. Este recu... Su ignorancia no tiene límites y suelta cada pachotada con una naturalidad única. Bien, dicen que Dios los crea y ellos se juntan. Es tan cara dura como mi tía Dina. Solo falta que nuestra presidenta nos sorprenda con alguna estatua como la de César Apuña, como para inmortalizar sus desaciertos y su incapacidad para gobernar. Solo para refrescarle la memoria a este fresco que se quita de vacaciones cuando la sangre corre por las calles de la región que gobierna. Estas imágenes se ven a diario en el norte. El sicariato, la extorsión, los secuestros son pan de cada día en Trujillo. ¿Quién asesora este cara dura? ¡Brunela! Bien, lo vas a ver. ¡Brunela!